Porque salí de la cancha de boca y no me diga, estaba todo al revés. Claro, exactamente. Bueno, ahí estamos me parece, que vamos a tener una mejor imagen. Bueno, recordame una cosa, vos que ya venís, que sos... A ver, vamos a buscar el nombre... Lo estoy inventando, eh. Sí, ya hice la fila como cuatro veces. Sí, entradólogo. Es entradólogo. ¿Qué quiere decir? Que está dedicado a chequear el ingreso de las entradas en Colombia. Bueno, vos que ya llevas, jueves, viernes, sábado, lunes y hoy martes. ¿Qué diferencia hay hoy con respecto a ayer lunes? Bueno, lo de la semana pasada, olvidate, porque fue otra historia muy complicada. Pero desde ayer lunes que empezó de otra manera. Yo noto dos cosas. Una que está mucho más organizado, que es mucho más ágil, mucho más rápido. El tema de los números ha ayudado mucho. Que solamente pasa una persona, el titular de la cuenta, es el único que puede pasar. Ningún acompañante, ustedes van a ver. Todas las personas que están acá afuera, son todos los acompañantes que se han quedado por mucho tiempo, por supuesto, esperando poder canjear las entradas. Y lo otro que noto es que cada vez hay más gente. Hoy llegaba a seis y veinte de la mañana, seis y veinte de la mañana, y la cola pegaba la vuelta y llegaba hasta la cabecera sur. Hasta la cabecera de Barrio Fonado y San Jerónimo. Desde Jota a Paso, giraba hasta lo que es la cabecera de Fonado y San Jerónimo. Muchísima gente, pero muchísima gente. Y lo cierto es que, bueno, esto no ha cambiado. Yo pensé que ya en estos días íbamos a tener menos participación de la gente, que ya muchos iban a estar con sus entradas. Y bueno, parece que no, y mañana sería el último día. Para mí se va a extender hasta el jueves 31, pero bueno, hay que esperar. Realmente mucha gente, lo que sí es muy ágil. El trámite es muy ágil. Si bien tenés que esperar muchas horas, porque hay gente que está desde ayer, o desde muy temprano de hoy, pero cuando llegás el trámite realmente es muy ágil. Pero pregunto, a ver, ese es el tema. La gente que está de las nueve de la noche, de las tres de la mañana, de las seis de la mañana, si llega a ir ahora, por ejemplo, a las nueve y nueve y diez, porque no puede ir antes, ¿va a conseguir o no va a conseguir el número? Y mirá, Luis, acá había muchísimas personas. Te digo que la vuelta, te daban la vuelta a la cola. Y hay gente que vino ayer, ayer a las nueve de la mañana, ayer a las nueve de la mañana, y pudo conseguir la entrada. Y pudo conseguir. Qué tintura, ¿eh? ¿Te parece? Son mitad yo y mitad vos. La mitad. La mitad. ¿Por qué esto se está esperando justamente para el partido del sábado nueve? Es una locura. Es lo que se diría, ahora, de las ocho de la noche. ¿Ocho de la noche? ¿Conocer algo? No, nada. Los rey cero. Rey cero. Está bien, mitad. Más, con lo que hubo. Más, con lo que hubo. Ese se ganó. Gracias, ¿eh? Un saludo. ¿Qué número tenés? Un saludo a Alejo. Alejo, ¿qué número tenés? El C4. ¿600? 6-4 de real. 6-4, bien. Ahí está. Gracias, ¿eh? No está muy bien. La conservadora en la mano para pasar la noche. ¿Dónde está la puerta? Guiala, ¿dónde está la puerta? Guiala, ¿dónde está la puerta? Sí, sí, ahí está la puerta. Vamos, yo te ayudo, te acompaño. No, está bastante, ahí está, bastante baleado está. Pero bueno, llega, llega. Le da tintura, ¿eh? Mitad rojo y mitad negro. Expliquémosle que se puso tintura en la cabeza. Se puso tintura en la cabeza. Y perdón, ¿estuvo con esa heladerita toda la noche? Sí, se habrá sentado, habrá dormido, habrá, bueno, se habrá utilizado para varias cosas. Pero esa heladerita tiene, por lo menos, ahora no hay nada, pero ahí pasaron varias cervezas. Sí, es cerveza. Te quedás corto, me parece. Ahora ya está medio vacía. Dios santo, qué increíble. Bueno, acá dice alguien que conozco, que me pidió, por favor, que le preguntara, que, digo, escuchá lo que está Bruno ahí. ¿Puede ser que haya más de dos mil, dos mil y pico de personas? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que es relativo, porque no vienen solo a hacer la cobra, sino que vienen con un acompañante. Y acá solamente pasa el titular, pasa el titular a retirar la entrada. El titular que hizo el trámite, ¿no? No el titular de la tarjeta ni nada. ¿Por qué van con el acompañante? ¿Por qué van con el acompañante si se sabe claramente que únicamente es el titular? Desde las ocho, seis de la tarde, de las ocho de la noche. ¿Vos hablás de la gente que viene desde ayer? Y algunos con frío, con primera mangas cortas. Y bueno, algunos de los raros del clima. Ayer hacía calor y, bueno, se encontró con esta mañana, no solamente con lluvia en la madrugada, sino también con una mañana bastante fresca. Otra de las cosas que pasan también, Colo, es que van, por ejemplo, el hijo, quizás la madre hizo la operación, entonces va el hijo, pasa la noche, le guarda el lugar y después va al titular y ahí quedan los dos, ¿no? Y después entra solamente el que tiene que hacer la operación y el otro lo espera. Eso ocurre mucho, me imagino, Colo, también. El hijo, un amigo, un vecino, dice, aguantá, vos hacés la cola, yo voy mañana y las retiro a la entrada, listo. Y arreglan así, se turnan por hora, algunos trabajan en la mañana y es por eso que van otros, otros que van en ese turno y después vuelven a la tarde. Lo que sí es que a los que le dan número, a todos los que le dan número, esos hoy sacan su entrada. Sí, sí. Sería, vos podés pegar el número y decir, no, bueno, el titular puede venir a las dos de la tarde. Bueno, le das el número al titular y vuelve a las dos de la tarde, ingresa y puede sacar la entrada. Ah, se puede ir, hacer sus actividades y hasta las seis de la tarde tiene tiempo de entrar o entra a las tres, entra a las cuatro y entra. Exactamente, vos vas en la puerta y hablás con los chicos que están en la organización y le decís, mirá, acá tengo el número. Bueno, pasá, a ver el número correcto, está bien, bueno, dale, pasá y retirá la entrada. Eso se puede hacer que no es un dato menor. Bueno, ¿podés caminar y volver hacia atrás a ver dónde está la fila? Bueno. Vamos caminando hacia atrás. Vamos por Sotapazos yendo camino a la sede, muchísima gente, algunos mojados de la noche, ¿no? Han pasado toda la noche, hubo dos chaparrones realmente muy importantes. Ahí está, ¿eh? La gente de Augusto. ¿Cómo están, eh? Realmente. Y acá van entregando los números. Hasta el vallado, los que van llegando, se les entrega un número. A ver, firmalo, firmalo, firmalo como es el momento. ¿Está parado, Colo? ¿Está un señor que es la policía, puede ser? Ahí está, sí, la policía acompañando. Le entregan un número, aquellos que vienen con los papeles en la mano, para poder retirar justamente la entrada. Un número para cada uno. Señor, señor, disculpe, ¿qué número le dio? 437. 437, gracias, eh. 10 de la noche. ¿De la 10 de la noche de ayer usted tiene el 437? Sí. Bueno, hay que esperar y mucho, ¿está? Desde la noche, y tiene 437, acá se siguen entregando algunos números. Bueno, por Dios, qué cantidad de gente. Pero aparte no es hoy, hace 5 días que ven así esto. Es que este, claro, exactamente, este no es el primer día. Ahora pregunto. Este no es el primer día. Vamos a aclarar algo que es importante, que se dijo, y no se sabe, no sé si se reiteró. Nadriel me dijo ayer, ojo que este es la primera... ¿Podés ir por la vereda si te ven, Bruno? Porque me parece importante que vean que está aire de Santa Fe chequeando esto. No, no, el tema es que no hay lugar en la vereda. Sí, bueno. Acá se encuentra un bache y vean. Bueno, vos andá despacito, 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 despacito. Tranqui. Despacito. Vos has estado en tiroteo, así que ahí caminando entre la gente te podés imaginar. Esto lo hace... Esto lo hace Taquito, Colón. Pasá despacio, hay una moto que se te pone en el camino. ¡Vamos, Colón, Colón, vamos, Colón! Pero mirá lo que es esto, mirá la diferencia. La diferencia es... Es tremendo, es tremendo. Tira de cuatro o cinco personas, ¿eh? Preguntale de qué hora están. Hola, ¿cómo andás? Buen día. ¿De dónde estás? De las doce estamos acá. De las doce, de media noche. ¿De dónde venís? De acá de Santa Fe a Aristóbulo, al 9.000 o menos. Preguntale quién atiende la verdulería, Colón. Para adentro. Preguntale, Colón, Colón. ¿Amigo? ¿Con esos dos? Colón. Ahora viene el titular que tiene... Claro, eso. Usted hace la cola para el titular. Exactamente. Y después titularlo, se pago en asado. Colón. ¿Hasta de hablar? ¿Allá? Colón. Colón. Gracias, ¿eh? Colón. Bueno, claro. Preguntale quién atiende la verdulería, Colón. ¿Cómo? Preguntale quién atiende la verdulería. ¿Quién dejó a cargo la verdulería? Ah, mirá. ¿El trescalje ahí? A ver. No, no tengo. ¿Quién atiende la verdulería ahora en la mañana? Ah, el empleado. ¿El no? El paso a día. Está Adriel. Adriel, ¿te está escuchando? No, lo conozco porque es del barrio. Tiene la verdulería ahí en Urquí. ¿Qué haces, querido? ¿Cómo andás? Adriel te habla. ¿Cómo te va? ¿Qué haces? ¿Todo bien? Pasa por acá y se sentó. El verdulero del barrio. ¿Cómo andás? No, todo bien. Qué grande, papá. ¿Todo bien? Todo tranquilo. Bien, bien. Bueno, escuchá, tenés la cara, recientemente vivamos con Luis, estás trasnochadísimo. La cara te delata. A ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo te llamás, flacón? Hola. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Luis? ¿Cómo te llamás? ¿Buen día? Walter. Walter. Walter Giponi. Bueno, Walter, escucháme. ¿Cómo se pasa con tal gente? Mientras vas caminando y Colón atrás te acompaña. ¿Cómo se pasa desde las 12 de la noche hasta las 9? Como van a ser ahora. A ver, ¿qué cosa? Hablando. Hablando. Hablando, cantando. Por ahí ya nos miramos, ya nos aburríamos. Acá con mi compañero hasta pintó un beso, tío, de madrugada. Es buena, hay que contar la verdad. Pero, perdón. A ver, ¿y te dormiste en algún momento? Sí, 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 sí. Varios, en varios momentos. Pero por ahí se empiezan a escuchar los cánticos y ya. Es que hubo gente que cantó durante la noche. Toda la noche, no olvídate. Toda la noche. ¿Y la lluvia? ¿Y la lluvia? Uh, sí, sí, pero justo nos agarró bajo la platea, así que más o menos a famo, pero hay gente que se mojó. Ese chaparroncito tipo dos y media a una, gente que se mojó. Hubo un solo... Pero a mí no le importa nada. ¿Qué calcula? ¿30.000 personas en la olla? Sí, se escucha poco, Luis, escuchá, escuchá, Luis. ¿Se calcula más de 30.000 personas? Más, olvidate, más. Y no sé que anoche se corrió un rumor de que llegaron 6.000 entradas más, o así por el término, y vos debes estar más entradas de nosotros. Estuvieron cerca de 2.000, cerca de 2.000, pero se vendió todo, se vendió todo ya al toque. Impresionante. Que vayan tranquilos, los de Record Dinner, que vayan tranquilos. ¿A qué hora salís, cuándo salís, con quién te vas? Vamos como tres vehículos, somos como... Somos dos y después van otros compañeros más. Vamos a 30 kilómetros, no sé en dónde, en un camping con carpa. Salimos jueves a las 11 de la noche. ¿Qué soñás? No, que ganes. Olvidate, que ganes. Tienes que ganar mínimo 2 a 0. Digo, allá va a ser alegría total, calculo. Va a ser increíble, una experiencia única. ¿De dónde viene ese hinche Colón? ¿De papá, del abuelo? No, no, ya del chico, sí, de papá, del tío, más del tío, del tío. Él fue el que me hizo de Colón y me hizo socio. Esa es la historia, la bendita historia de que papá es de un equipo y el tío viene y te dice, vení, vení, vení. Vení que te doy esta camiseta y te regalan unos caramelos. Claro. No, sí, pero no buscó, no le damos todo de Colón. La mami por ahí rezagada de Unión, pero no, no, no. ¿Y la mami cómo está? ¿La mami igual? ¿Comparte este momento? Sí, 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 hay mucho. Yo creo que la mayoría de Unión está contento. Somos Santa Fe. Hay mucha gente de Unión que está contenta. Aunque por ahí, viste, digan que no, pero están contentos por Colón. En el promo de la radio decimos que es el partido más importante en la historia del fútbol de Santa Fe. Es decir, esto no puede caber duda. Y cuando a Unión le toque lo mismo, será también el partido más importante si es que no va a esto. Ojalá, ojalá, por supuesto, ojalá, ojalá. Ojalá. La verdad es que una alegría grande para el país también. Bueno, ¿y cómo es el final? ¿Te volvió enseguida? No, el final yo creo que tenemos que empezar a fundar plata para ir a China. Guarda. ¿Por qué no? Ya va a China si pasamos. La gente va a China, ¿eh? ¿Va a China? Ya si pasamos. Y ya vamos. Escucha, explícale, Daniel, ¿por qué dijo lo de China? No, porque el Mundial de Clubes del 2021, el que gana la Sudamericana 2019, tiene posibilidades, va a ser uno de los que ingresen al Mundial de Clubes en 2021 en China. Y le falta Recopa y Surugaban. Y a Japón, ¿no? Y a Japón sí. Sí, sí. No sé qué monedas se manejan allá, pero bueno. Pero va a haber que trabajar demasiado, como está el país, para ir a Japón, para ir a China. Todos nos metían miedo para el lunes. El lunes, bueno, ya pasó el lunes, estamos martes. Está clarísimo. No, pero vamos a salir adelante todos. Tenemos que apoyar ahora al que está. Es muy importante también cómo se comporten en la asunción del Paraguay. Hay que dar un ejemplo. Hay que mostrar fundamentalmente que el pueblo de Santa Fe, que Santa Fe representa en este momento al país, a Argentina. Así que tiene que ser una fiesta. Va mucha familia. Mucha familia. Sí, mucha familia. Mucha familia, muchos chicos chicos, sí. Sí, sí, sí. En el grupo nuestro van dos chicos de 10 años, así que hay que portarse bien. Yo los voy a cuidar porque yo no tomo. Así que voy a tratar. Bueno, suerte. ¿Walter se llama? Walter. Walter, un abrazo. Tenés que pasar por ahí, por la esquina, decíle. Ahí, Ariel. Ariel. Fíjate cómo está de lindo. Hoy siempre, hoy siempre. No, pero me está pidiendo que pase yo. Ah, pasaste. Tenés que pasar desde Urquiza y Juan de Campillo. Muy bien. No, Urquiza y Urquiza. Abrazo, Walter. A seguir en la cola. Chau. Bueno, gracias. Gracias, buen día. Hasta luego. Bueno, mucha gente. Gracias. Impresionante, Colo. ¿Hasta dónde llega esto? No, no sé. Ahora tengo que irme hasta allá. A ver hasta dónde termina. Nosotros estamos acá frente a la sede. ¿Qué te muestran ahí, Colo? Un bizcocho, un muchacho. Un bizcocho, una bolsa de bizcocho. No, te puedo creer. Una bolsa de bizcocho. Pero estamos hablando de... La gente que no lo ve, son filas de cuatro. Todos con sus sillitas. Sillita y... Este... Paraguas. Sillita y una paraguas. Todos con silla, ¿eh? Esta gente ha estado... Todos con silla. Claro. Esta gente ha estado toda la noche. Reposera, claro. Todos con reposera y mate. Acá juega mucho el mate y la reposera. Cuando puedas alguna señora... Cuando veas a una señora entrevistar, cómo hizo para pasar la noche, te levantan el pulgar, estás llegando ya prácticamente frente a la sede, seguís... Estamos frente a la sede acá. Vamos a tratar de llegar hasta la esquina y mostrarle bien hasta dónde llega la larga fila para canjear las entradas. Acá en el estadio Brigadier López. Es increíble. ¿Cómo? Saludamos, si querés. Es increíble, ¿no? Increíble, increíble. Cuando veas a una señora para charlar con ella... Bueno, pero vamos a esperar hasta llegar hasta la esquina y mostrar bien el final de la fila y no quedarnos rezagados con este móvil. El canje de las entradas de Colón. Muchísima gente. Algunos me parece que ya han llegado hace un rato nomás. Pero bueno, es tremendo. Por el rostro, porque la cara es distinta. Por la cara, claro. Los que están de anoche, yo te puedo asegurar, es diferente a los rostros que... No, no es tremendo esto. Sigue y sigue. Es tremendo. Sigue y sigue. Dale vuelta en la esquina de J.J.Passo y Freire. Señora, disculpe, estamos en vivo para ir a Santa Fe. La molesta un minuto. ¿A qué hora llegó? A las 5 de la mañana. ¿Qué hizo? En estas horas. Mati. Nada, me morí de frío. No, ya había desayunado antes y fui avanzando de a poco y fui filmando. Bueno. El avance de la... Pero fue bastante rápido. ¿Estás sola? Bastante rápido y se le hizo la espina, ¿no? Sí, sí, se hizo ameno, sí. ¿Me da un segundo con ella? No, de nada. ¿Me da un segundo? ¿Cómo? A ver. Un segundito. La molesta un minuto más. Está Luis Mino, en el estudio. Hola. Hola señora, buen día. Sí, buen día. ¿Vino sola? ¿Estás sola ahí? Sí, porque vengo a sacar por mi hijo y mi hermano que no viven acá. Ah, ¿y usted trabaja habitualmente? ¿Pidió el día? ¿Cómo es? Sí, tuve que pedir el día, claro. Sí, sí, me tuve que tomar el día, así que estoy a media cuadra. Espero que haya número. No, no, sí, ahí, 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 ahí. Ay, bueno, listo. ¿Y que trabaja en la administración pública, en trabajo común de...? Sí, trabajo en la Dirección Provincial de Vialidad. Bueno, ¿y ahora? ¿La adrenalina? Le estoy filmando todo el avance de... En la medida que avanza la cola, le voy filmando y le voy pasando a mi hijo que vive en el norte de Santa Fe. Y a mi hermano, que vive en Río Cuarto. ¿Y ellos vienen para...? ¿Vienen ese día, el jueves, llegan acá y después se van el viernes? Mi hermano me pasa a buscar el viernes, y de ahí seguimos para Malabrigo y lo buscamos a mi hijo, y bueno, y ahí ya le metemos pata a esta función. Un dato importante. ¿Usted es la titular de la cuenta? Sí. Ah, bueno. Bueno, le agradezco esa gentileza. ¿Quiere saludar a los compañeros de oficina que pueden estar escuchando aire de Santa Fe? Eh, sí. En realidad el que me ayudó fue un compañero de oficina, Javier, que me tuvo al tanto de cuando se habilitaba el sistema para la compra de entradas. Así que eso me ayudó, para todos mis compañeros de oficina, me ayudó bastante. Así que lo sé. Así que bueno, no, sí, sí, lo venimos viviendo con mucha emoción el día de ya. ¿Y con qué sueña? ¿Con qué sueña en el final del partido? Bueno, con que gane Colón y con que ver la alegría de los míos, digamos. Yo no soy un asidua de la cancha. En realidad el hecho de hacer la gestión y bueno, cedió de acompañarlos, pero yo no vengo habitualmente a la cancha. Pero bueno, para mi hijo esto es algo maravilloso porque también él vive, hace unos años que no vive acá, trabaja en el norte y está muy emocionado. O sea, de no poder venir a los clásicos, a poder irse a esta asunción para él lo más. Así que le dijo, mamá, anda, hace la cola y bancar. No, no, y ahora me tiene, me tiene, o sea, ustedes me están robando tiempo porque me pregunta cada dos segundos, tenés el número, tenés el número. Así que bueno, le digo que tenga paciencia. ¿Estás llamando? No, no se te vayan. ¿Estás llamando desde Malabrigo? ¿De Malabrigo llama? Sí, sí, estamos online por WhatsApp, digamos. ¿Y desde Río Cuarto también? Bueno, no, ese es mi hermano que es más grande, a él ya le escribí bien temprano y está sabiendo que estoy acá en la cola. Pero bueno, le informaré después cuando ya tenga la gestión hecha. Que tengas mucha suerte, no me dijo su nombre, el nombre nomás, sino el apellido, el nombre. Mi nombre es Verónica. Bueno, Vero, que la pasen muy bien, gracias por este tiempo. Chao, gracias. Bueno, qué lindas notas. Porque cuentan historias de vida. Detalles, claro. Ella no tiene idea seguramente lo que es Colón. Pero tiene un hermano en Río Cuarto y tiene un hijo en Malabrigo y ahí se arma el combo y van los tres. Las historias que habrá que contar, ¿eh? Claro, hay mucho. Bueno, el Colón sigue caminando y ya dio la vuelta por Freire y ya va buscando Pietranera y ya después cae en ese pedacito que se llama Rodríguez Peña. Y sigue la cola y sigue. ¿Hasta dónde llega, Bruno? ¿Hasta dónde llega? Y estamos tratando de ver. Ahora estamos por Gobernador Férez llegando a Rodríguez Peña, ¿eh? Los hinchas, algunos como Frazada, equipados con, bueno, con sillones, con el equipo de mate. Y bueno, y también está el momento para aquellos vendedores ambulantes que están, por ejemplo, en este caso le mostrábamos, le mostrábamos lo que son tortas fritas y pastelitos que hasta la de la mañana yo te puedo asegurar que juegan en primera, ¿eh? Sigue la fila, sigue la fila, es enorme. Hoy a las 6.20 de la mañana llegaba hasta el sector, repetimos, de la Popular Sur, de la que dan hacia Fonave y San Jerónimo. Estamos llegando ya a Rodríguez Peña, por Gobernador Freire, todavía hay muchos hinchas acá esperando para retirar su número. Bueno, acá algunos se peinan para la Cámara. Volvimos, ¿eh? Volvimos, por las elecciones. Se votó por Fernández Fernández. Sí, y acá llega, esta es la última, ¿eh? ¿Se puede hablar, señora? ¿Un minuto? ¿Usted, señor? Tiene que esperar mucho, ¿hace mucho llegó? Hará cinco minutos recién. Claro, y bueno, va a tener que esperar y rezar de que no hay ningún número. De que me quema, vale, difícil que lleguemos, pero bueno, hay que intentar. Gracias, Ced, disculpe. Bueno, este es el último de la fila. Está en la huchava de Freire y Rodríguez Peña. Bueno, da toda la vuelta por enfrente de la sede y termina casi llegando al portón de ingreso al Roque Otrino. Exactamente, exactamente. ¿Faltan 20 metros? Sí, 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 unos ya son metros, pero hay mucha gente que se ha entrado. Hoy mostramos uno, el número 475, si no me equivoco, y imagínense que esa persona entró solo y la compañera quedó afuera, esperando justamente que salga con las entradas. Gracias, un abrazo, hasta luego. ¿Qué viene ahí? A ver, pregúntale si vende mucho o poco. A ver, pregúntale si vende mucho o poco. Aprovechando el momento, ¿no? Sí, la verdad que sí, bien. ¿Cómo es tu nombre? Tamara. Tamara, bueno, ¿pasteritos de qué son? De batata, de membrillo, hacemos tortas fritas, hacemos bizcochueros también. Salimos hoy a la mañana temprano. Aparte, la temperatura acompaña. Sí, la verdad. Se vendió mucho, ¿no? Sí, la verdad que sí, trajimos tortas fritas, se vendieron todas. Trajimos bizcochueros, ahora nos quedan los últimos pasteles y ya nos vamos. ¿De qué barrio son? De baraderos al soquí. Ah, bueno, se vieron para acá justamente para vender para... A probar suerte. Así que mañana vamos a venir otra vez de vuelta, a ver si se vende un poquito más. Y bueno, hay que vivir el día a día acá. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Bueno, ahí está, ¿eh? Hay para hacer historias a montones. ¿Viste lo que es? Bueno, abrazo, gracias Bruno. Chao. Acá queda Ginaldin con varios mensajes. No, vacía. I acía lâchada Isla y